Viva la decimotercera mundial equina confepaso en Colombia en Bogotá del 15 al 19 de noviembre en el hipódromo de Los Andes a través de la transmisión de suscaballos.com líder mundial en la difusión del caballo de paso invitan el Politécnico Cianco y su diplomado en equinotecnia Estudia en el Politécnico Cianco Diplomado en equinotecnia Profundiza en el arte y el oficio del manejo del caballo criollo colombiano Dele contenido a su afición Diplomado en equinotecnia Comparte con los mejores y más reconocidos docentes del sector Conocerlo, respetarlo y dejarlo ser Diplomado en equinotecnia Visita las mejores instalaciones del ámbito del caballo criollo Viable, rentable, sostenible Vive tu pasión, alimenta tu afición Los esperamos Matricúlate ya www.cianco.edu.co Y comienza a labrar tu futuro